Hola, mi nombre es Humberto Terán y te voy a enseñar a preparar el enrollado de calabaza con espinaca y queso crema vegano. Una opción rica para el almuerzo o para la cena. Vamos a comenzar. Aquí tenemos la calabaza ya zancochada. La hacemos de esta forma y la vamos a poner en un bol. Vamos a agregarle dos huevos a la calabaza. Dos huevos completos. Esta receta es súper fácil de hacer. Y aprovechamos a comer vegetales. A esta le vamos a agregar media taza de harina de almendra. Media taza, como verán aquí, de harina de almendra. Y mezclamos. Mezclamos un poco, porque después la vamos a pasar al procesador. Aquí le vamos a colocar la mezcla. Esta es una receta que me han pedido muchísimo por el Instagram. Y decidí hacerla en forma de video, para que no quede ninguna duda de cómo se hace. Ok, agregamos y prendemos. Una vez la mezcla está homogénea, le vamos a agregar pimienta negra, toquecito de ajo, orégano y sal al gusto. Y volvemos a encender nuestro procesador. Y aquí tenemos la mezcla del enrollado. Ahora, vamos a preparar el envase para hornear. Le colocamos el papel y con esta mezcla, vamos a ir agregándole al papel. Y luego vamos a empezar a estirar. Aquí nos quedó, aquí reservamos esta mezcla, por si nos hace falta. Que quede en forma rectangular. Ok, pues recuerden que esto lo vamos a hacer en forma de enrollado. Y aquí tenemos nuestra mezcla, queda de esta forma, estirada, con más o menos medio centímetro de altura. Recalentamos el horno a 375 grados, el cual la masa va a estar por 15 minutos, a 375 grados. Ok, vamos al horno. Y ahora esperamos la magia de la cocción para mostrarle cómo queda la base de nuestro enrollado de calabaza. Ahora vamos a colocar en un bol, espinaca ya zancochada o pasada por sartén. La vamos a colocar en el bol, así como lo tengo aquí. Y le vamos a agregar el queso crema, en este caso vegano. Este enrollado lo pueden rellenar con carne molida, con carne de pavo, con pollo, con vegetales. En este caso yo lo estoy haciendo con espinaca y queso crema. Yo utilicé un queso crema vegano o pueden utilizar el de su preferencia. Ok, esta va a ser mi relleno. Este va a ser mi relleno del enrollado. Y así queda mi espinaca con el queso crema. Este va a ser mi relleno. Pero recuerden que pueden utilizar el relleno de su preferencia. Y ya pasaron los 15 minutos y vamos a ver cómo queda nuestra mezcla en el horno. Y colocamos nuestra mezcla. Vamos a retirar nuestro papel. Y ahora vamos a colocarle otro trozo de papel por arriba para voltear nuestra mezcla. Ok, retiramos nuestro papel poco a poco, poco a poco, que vaya saliendo. De esta forma. Ya le quitamos el papel, ahora vamos a proceder a colocarle el relleno. Ok, para que se me haga más cómodo, se les haga más cómodo, lo vamos a colocar de esta forma. Me agarró mi relleno y empiezo a colocárselo poco a poco. Y ahora procedemos a cerrar poco a poco nuestro enrollado con la mezcla de su preferencia. Y como pueden ver, nuestro enrollado de calabaza. Vamos a proceder a cortarlo. Picamos. Y aquí te dejo la receta del enrollado de calabaza. Una opción excelente para almorzar o cenar de forma saludable.